Trata de una de las problemáticas más importantes que hay en el medio ambiente, que es la contaminación por metales pesados. Entonces, para poder estudiarla, tomamos como referencia una depuradora la cual ingresa con metales pesados y estamos evaluando técnicas para poder removerla dentro de la depuradora. Entre las técnicas que hemos estudiado es la absorción y la precipitación y floculación de los metales. ¡Gracias!